¿Cómo se sintieron en el gran arranque de este trabajo de 2019? Súper contentos de que ya a esta hora que nos fuimos nosotros, que era 7 y media, haya tanta gente en la plaza. Eso quiere decir que va a haber más todavía. O sea, había yo creo que ya 15 mil personas. Este año yo creo que vamos a llegar a las 20 mil personas en esta noche. Así que estoy súper, súper contento. Quiero llegar rápidamente a un festival importante que sobrevive. ¿Qué opinión te merece respecto a eso? Bueno, primero que nada, un reconocimiento muy grande a la sensibilidad, por ejemplo, del alcalde Luis Nava, que gracias a él tenemos este año también un festival. O sea, ellos han sido sensibles que a pesar, y nosotros lo sabemos, de los recortes presupuestales, de los recortes a la cultura, de las complicaciones políticas y económicas que de pronto se viven, hay cosas que siguen flotando y que se mantienen, y que el trabajo es una de las cosas que se mantienen en Querétaro. La verdad es que habla muy bien de ellos y del público, que aparte le es indispensable ya este festival. Señor, ¿o qué es estar en este festival? ¿Qué se siente? Pues yo me siento tan afortunado porque es el tercer año que estoy aquí y es uno de los eventos más bonitos de la canción de autor, y yo que soy un apasionado de esto, no solo de mi profesión, sino de la canción, para mí es una fiesta estar aquí y un regalo de la vida. Están arrancando prácticamente, giran juntos. Sí, este debe ser como el séptimo concierto, octavo concierto juntos, y un punto importante era el Trova Fest, ¿no? Sobre todo porque hoy ya nos dimos cuenta que a muy poquitos meses de haber salido el proyecto, a ser la primera vez que estamos en Querétaro, había un chorro de gente que ya se sabe las canciones nuevas, sobre todo, ¿no? Las otras, pues bueno, llevamos años cantando las otras canciones, pero las canciones nuevas se las saben, mucha gente, entonces estamos gratisimamente sorprendidos, y le queda vida a Oxígeno por mucho rato, esto está empezando. Ese Oxígeno que da vida va a parar. Así es. Edgar, rápidamente, sabemos que siempre es una persona muy trabajadora, ¿ya se está pensando en el programa este 2020? Bueno, o sea, yo tengo ya muchas ganas de poder hacerlo, pero quiero terminar de disfrutar este, y en enero sentarme a planear el que sigue, ¿no? Porque siempre nos tenemos que reinventar. ¿Podría haber, podríamos adelantarnos al mundo importante, así como está el otro parque generales? Pues es que, fíjate que no podría yo hacerlo, porque hasta que no tengamos claro cuál es el presupuesto, cuál va a ser la fecha, etc., es que vamos a empezar a buscar a la gente. ¡Gracias!